Usuarios de la RENIEJ que se apersonaron este lunes para realizar sus diferentes trámites volvieron a sus viviendas muy molestos porque no había atención por la medida de fuerza acatada por los trabajadores quienes laboran en riesgo de ser contagiados por la COVID. Los usuarios sin conocer que este día no habría atención se quejan y señalan que deberían avisar o comunicar antes para evitar ir a los locales y no contagiarse con la COVID. No hay desde mañana recién para ver la atención de TNI. ¿Por qué el motivo? No, no sé si el motivo. ¿Por el paro de los trabajadores? De repente, no sabría decirle. ¿Qué trámite iba a hacer usted? A trámite de caducidad de TNI. Caducidad de TNI. ¿Y ahora va a tener que volver? No se abrumen, no se abrumen, por favor. El tiempo, pues perderos el tiempo de venir y estar consultando. No nos dicen nada, no nos han avisado. En las noticias también no nos avisan a tiempo. Deberían comunicar, ¿no? Claro. Señora, ¿qué opinan? No están atendiendo el paro de los trabajadores. No, señora.